Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alav. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de las almas gemelas y almas gemelas llama. Recuerden que son lecturas bastante complicadas, no por lo complicada de la lectura, sino por lo complicada de la relación en sí. No todo el mundo conecta con este tipo de lecturas porque no todo el mundo está en una relación comunista. Se puede confundir grandemente una persona que es kármica con una persona que es tu alma gemela llama por la situación de que tú sientes la intensidad, la obsesión de pensamiento, también la tristeza del desprecio y ese tipo de cosas. Hay mucha confusión. ¿Cómo tú puedes diferenciar con quién estás? Si tu pareja no crece y tú tampoco, si hay un estancamiento donde tú no sientes que quieres ser mejor persona, donde tú no sientes que quieres cambiar de vida, donde tú solo sientes y piensas que quieres estar con este ser humano como sea, no es una relación sana. Si tú piensas que quieres ser mejor persona, que quieres crecer internamente, que estás descubriendo tu espiritualidad, que ves muchas cosas y señales que te indican que estás en el camino correcto a pesar de que sientes como que tu mente está volviéndose loca y también tú sientes como la necesidad de amarte más tú, de visualizar tu vida y cambiarla, de cambiar todo lo que hacías antes porque no te daba resultado, de ver qué valor tienes como ser humano si estás en una relación como esta. Porque en el proceso primeramente no se ve, pero gradualmente en el crecimiento te vas a dar cuenta de que tú estás evolucionando, de que tú estás siendo diferente, de que tú estás siendo mejor persona, de que tú no quieres cometer el mismo error un millón de veces. Y llega un punto, no es que no te interese tu alma, gemela, porque es parte de ti, es aceptarte a ti mismo. Ese es el punto de este tipo de relación, tener el poder de aceptarte a ti mismo. Por eso dicen que es un alma partida en dos. Cuando tú te aceptas tú como persona, cuando tú te aceptas tú, tú interna y externamente, tú empiezas a evolucionar y esa pareja vuelve porque es un magneto. Mientras tú no quieras cambiar cosas de ti, no te valoras tú, te pones en el piso para que te caminen por encima, tú no te das tu lugar como ser humano, realmente hay un rechazo porque es rechazándote a ti mismo. Ahí está el truco del amor propio. Por eso se insiste en que tiene que haber amor propio. Tú primero, piensa en tu carrera, piensa en ti como persona. También empieza a tener fe de lo que es para ti, no te pasa de largo, ni te va a olvidar, ni te va a dejar, ni nada de eso. Esta persona vuelve seguro o seguro. Pero enfócate en ti y deja que lo que pase, pase. Porque de todos modos, si te preocupas, si te estresas, si no duermes, si lloras, si tu vida se estanca, las cosas también se paralizan y el tiempo no va a hacer ninguna diferencia. Por eso pasan años y hay personas que no reciben un cambio. Y dicen, ay, yo estoy harta de esperar. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo en esto porque tú estás estancado pensando que el esperar es sentarte en tu casa a mirar el teléfono. Esperar es ponerte a practicar. ¿Qué tengo yo que hacer como persona? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo poner mi empresa? ¿O cómo puedo ser mejor empleado? ¿Cómo puedo estudiar? ¿Cómo puedo amarme yo más? ¿Ser independiente? Cuando tú empiezas a enfocarte y ver que tu vida es maravillosa, tú solo, porque si tú no te amas tú, nadie va a amarte. Ese es el punto. Las cosas empiezan a cambiar en total. Tú reflejas e irradias esa seguridad y las cosas cambian y la espera termina porque desaparece la barrera de rechazo. Esta es una lección que el arcángel Miguel quiere darle a ustedes. Ahora vamos a ver las energías del divino masculino, la divina femenina y las energías mutuas. Ok, vamos a ver las energías del divino masculino de este grupo. ¿Qué pasa con este divino masculino? El divino masculino puede ser que esté a distancia. Veo comunicación. Vamos a preguntar con el ocho de bastones. Es una energía de movimiento, comunicación, una energía de distancia y viajes también. Vamos a ver el por qué él tiene esa energía. ¿Qué pasa con la energía del divino masculino? ¿Qué tiene el ocho de bastones? ¿De qué se trata? A ver si no hay comunicación y va a verla. Ok, puede ser que esta persona esté pasando por momentos difíciles, viene comunicación literal, puede ser por teléfono, texto y esta persona está enfocada totalmente en su trabajo. También hay una situación donde esta persona está ocultando algo, puede ser una relación oculta para muchos de ustedes. Y hay un silencio porque veo como que viene un espía, esta persona espía a la divina femenina como en los medios sociales con un nombre falso. Esta persona como que se oculta y también pretende como que está, trabaja, 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 pero pensando en la divina femenina. Aquí yo veo que el divino masculino tiene mucho romance y amor por la divina femenina. Piensa mucho en algún tipo de estabilidad. Veo que tiene paciencia o está esperando el mejor momento para tener un movimiento porque él quiere como tener abundancia, pero también éxito en la relación. Muy interesante energía de esta persona. Recuerden que el divino masculino puede ser una mujer, puede ser un hombre, que estén en esa energía. Las energías no tienen sexo. Vamos a ver qué más. Veo que el divino masculino le va a ofrecer un nuevo comienzo y algún tipo de claridad a la divina femenina. Lo que me indica, otra vez me mencionan, esta persona no tiene comunicación ni espía a la divina femenina. Esta persona tiene algún tipo de matrimonio o base donde está mirando si deja atrás algún tipo de familia, hijos. Puede ser que tenga tres o cuatro hijos. Vamos a ver qué más. Puede ser que sea mayor que la divina femenina. Puede ser que la haya conocido en el área laboral. Aquí veo que está dispuesto a dejar todo. También veo que hay movimiento o lo va a ver. Hay muchas cosas que el divino masculino no veía anteriormente o como que no podía ver, no podía entender. Y ahora tiene balance en cuanto a la relación. En las cosas como que estaba como a ciegas, caminando a ciegas. ¿Qué otra situación tiene el divino masculino de este grupo? Él ahora ve como que la estabilidad que la divina femenina le brindaba era grandiosa. Lo hace sentir seguro. La divina femenina nunca tomó provecho del divino masculino. Solo le brindó amor. Aquí yo veo que la fortuna y el tiempo divino está aquí para esta pareja. Aparentemente esta persona va a tomar una decisión. Veo como que quiere reconstruir su vida y también está haciendo cambios. Puede ser cambios físicos, algún tipo de dieta o algún tipo de cambio de salud por situaciones de salud. Aquí veo que esta persona ha sufrido mucho y también ha sido víctima de algún tipo de manipulación. Veo como que se imagina una vida con la divina femenina. Y está siendo guiado por los ángeles. El divino masculino se mantiene enfocado. No sabe en qué pie está parado. Pero sabe que tiene que liberar el pasado para poder descubrir su verdad y vivir un futuro con la divina femenina. Tiene que dejar a algo o a alguien. El divino masculino es una persona que le dio la... Como que se dio a entender que era un conquistador o una persona que realmente no tomó la divina femenina en serio. Pudo ser que le haya dado la espalda grandemente. Aquí veo que la divina femenina le ha tenido mucha paciencia a esta persona. Veo que la va a invitar a salir otra vez. Está siendo guiado por los ángeles. Pero veo que el divino masculino tiene algún tipo de situación. Puede ser que haya sido abandonado por su papá. O perdió su papá a temprana edad. También veo como que hay una distancia entre ellos. Y veo que lo más que había era como placer. No había más entrega de amor de la que él sentía que podía brindarle. Aquí yo veo como que está deseando tener la divina femenina, pero de una manera diferente. Como con crecimiento y estabilidad. Siente que la divina femenina le da suerte, mucha estabilidad. Viene como algún tipo de propuesta de matrimonio o vamos a mudarlo juntos. Veo un apartamento para alguno de ustedes. Este apartamento tiene una pared gris adentro. Gris. Como un gris. Una pared gris oscuro. Puede ser algún tipo de efecto o algo así. También veo que hay comunicación que viene por los medios sociales o por teléfono con la divina femenina. Aquí yo veo que el divino masculino hizo algo como que rompió la situación. El problema que hubo entre el divino masculino y la divina femenina o la ruptura o como le dio la espalda o lo que sea que hizo. Él siente como que él no sabe si va a tener éxito. Si la divina femenina le va a recibir. Porque como que fue una decepción muy fea o algún tipo de rechazo raro. Aquí yo veo que estaba muy enfocado en su vida financiera. También era una persona que tomaba y ofrecía poco en cuanto a emociones. Yo veo como que esta persona se preocupa mucho por su estabilidad. Y puede ser que la separación haya sido en el mes de febrero pasado. Vamos a ver. Aquí veo como que va a haber, él le va a ofrecer algún tipo de restablecimiento a la divina femenina. Es una persona como que habla con palabras muy específicas. Yo veo que va a tener un nuevo comienzo. Le va a ofrecer algo estable. No más juegos, escucho. Aquí veo que hay mucha energía de balance en el divino masculino. La divina femenina ha estado manifestando con las lunas o los ciclos lunares. También veo que el divino masculino se protegía mucho por su sabiduría y por fracasos de relaciones anteriores. O parece que tuvo un escándalo con un amante en el pasado. Puede ser una persona con una buena posición. También puede ser que su pareja tenga una situación donde le cueste mucho trabajo dejarle. No solamente por los hijos o familia, sino porque es una persona un poquito que no quiere perder su estatus. Aquí veo que el divino masculino se sueña con la divina femenina constantemente. Es como si viviera en su cabeza. Veo como que le ha sido muy difícil concentrarse en otras cosas. Este divino masculino se está mudando y va a sorprender a la divina femenina. Puede ser que tenga una casa y tiene un apartamento para quedarse en otro sitio por trabajo o para no manejar. Escucho, para no manejar de allá para acá. Y veo como que se va a separar a quedarse donde es su apartamento. Aquí veo que hay una situación donde viene paz y confianza interna. También este divino masculino se va a sentir como que ya va a ser lo que su corazón le está llamando hace mucho tiempo. Interesantísimas energías donde no deja de pensar una y otra vez en la divina femenina. Puede ser que sienta como excesión. La divina femenina puede ser que ha estado... Voy a mirar, pero veo como el divino masculino mirando a la divina femenina con alguien más. Por eso quiere liberarse. Porque no quiere perderla. Veo como que la mira con egoísmo o como no quiero que nadie la tenga o algo así. Este divino masculino puede ser que sea casado. Y también puede ser que tenga una... Que tenga como una situación donde se sienta estancado. Para algunos de ustedes, no veo que sea todos. Veo que es un caso en particular. Hay un divino masculino que es casado con una mujer, pero tiene un novio y quiere salir afuera. Quiere salir y ser feliz sin importarle lo que la gente piensa. Veo que es un caso en particular. No quiere decir que todo el mundo esté en esa situación. Y recuerden que las energías no tienen sexo. Vamos a ver qué tiene en mente el divino masculino. Energía desde que estaba ignorando la situación, guardando en secreto sus sentimientos y había silencio. Aquí veo que estaba muy enfocado en trabajo. Este divino masculino quiere vivir una vida más pacífica, feliz. Esta que sobrepiensa demasiado las cosas. Puede ser por los hijos, familias o estatus. Este divino masculino tiene miedo a perder lo que ha construido por tantos años. No quiere esperar más. Y también siente como que no va a encontrar la felicidad donde está. Su felicidad está lejos de él. Yo veo aquí que este divino masculino tiene decisiones que tomar seriamente. Y veo que la decisión que va a tomar le va a costar dinero. También va a ofrecerle algo serio a la divina femenina. Nunca dejó ir a la divina femenina. Nunca le olvidó. Y veo que termina con la energía que comenzó. Una energía de movimiento. El 8 de bastones. Voy a verte. Voy a hablarte. Voy a buscarte. No me importa lo que pase. Lo que diga. Vamos a arreglar esto. Una energía de soluciones. Una persona como muy práctica esta. Vamos a ver la energía de la divina femenina de este grupo. Vamos a ver las energías de la divina femenina de este grupo. Totalmente destrozada. Triste. Desilusionada. Con el 3 de espada es una energía donde hay engaños, mentiras, traiciones. Pero también triángulos amorosos. Es una energía donde hay mucha decepción. Que no es para menos con la energía que tiene el divino masculino. La divina femenina siente que al divino masculino solo le interesa su trabajo o el dinero o su estatus o que la utilizó. También siente que hay mucha resistencia o la ignora. Esta divina femenina quiere seguir adelante. Quiere saber si va a poder olvidar esto. Está harta de tener paciencia. Y está emocionalmente perdida. Muy triste. Muy, muy triste. Está tratando de cambiar su enfoque. Veo que está creyendo en ella misma. Está tratando de salir adelante. Veo que hay una situación donde no ve si va a haber reconciliación. Pero sí veo que es posible. No sé si esta divina femenina tiene un hijo con el divino masculino o algo así. Porque veo como un enfoque en hijos o una niña. Hay una situación donde la divina femenina está muy estancada. Y siente que el divino masculino es un testarudo. Una persona muy difícil. Oh my goodness. La divina femenina le molesta el silencio o como el divino masculino se retiró de su vida. Le dio la espalda. No veo que se hablan. También veo como que está tratando de encontrar paz en medio de la tormenta de su vida. Puede ser que la divina femenina quiera conocer a alguien más. O se pregunte si va a conocer a alguien más. Va con cuidado. Pero no se siente atraída a nadie. También hay una situación donde tiene como gratitud por lo que ha aprendido. Pero se siente desgraciada por lo mal que se siente internamente. Como en una prisión interna. Quiere un nuevo comienzo y lo va a tener. Pero no lo está viendo. Es como si fuera una sorpresa. Y la divina femenina siente que todo está a distancia. Veo que viene algún tipo de cambio de ciclo. Solo tiene que dejar ir el control. Dejar que las cosas sucedan espontáneamente. Los obstáculos se van a derribar. Y viene algún tipo de abundancia a la divina femenina. Va a irle mejor económicamente. La divina femenina siente que el divino masculino, si me amó o fue el solo sexo, me utilizó, me manipuló, si yo perdí mi tiempo. La divina femenina siente que el divino masculino saboteó la relación a propósito. También se siente atrapada con un poco de obstáculos internos. Veo que hay entusiasmo interno a veces, pero quiere como vivir su verdad. Se imagina que va a tener un nuevo comienzo, pero se pregunta si va a volver a lo mismo. Esta persona va a venir a mi vida, me va a dejar otra vez. ¿Qué es esto? Veo que la divina femenina va a recibir un regalo. También hay muchos secretos que van a ser descubiertos. Y uno de ellos es que el divino masculino no solo le ama, sino que admira la compasión que la divina femenina tiene. Aquí veo que el divino masculino le va a ofrecer fidelidad y amistad, lo que no hizo anteriormente. También veo que hay una situación donde las cosas van a empezar a fluir. Y puede ser que tengan una niña en común o un niño. Esta pareja. Veo como algún tipo de resolución o promesa cumplida. La divina femenina veo que va a recibir un gran anuncio o un gran mensaje que le va a cambiar la vida. Puede ser que el divino masculino sea un poco más oscuro que la divina femenina o viceversa. También es tiempo de actuar. Le van a llegar opciones. Se van a abrir puertas para la divina femenina. También veo que hay una situación donde le van a proponer matrimonio o compromiso. La divina femenina se sentía acusada o se sentía avergonzada. También porque había otra persona en medio o viceversa. Cuando hay alguien en el medio no quiere decir que la otra persona es mala, que la otra persona es la kármica, ni nada de eso. Cada uno es karma de cada quien. Si el divino masculino tiene una relación kármica, esto quiere decir que eres el karma de esa persona también. Que él no es ningún santo, que él está aprendiendo y recibiendo lecciones y dándole lecciones a la otra persona. La otra persona también sufre y también tenemos que considerar los sentimientos de los demás. Como por ejemplo, si tienes un hogar, tú luchas por tu hogar. Tú quieres retener tu esposo o tu pareja o tu situación. Tú no quieres que eso se destruya. Por eso a veces, por desesperación, mucha gente hace cosas que no debe espiritualmente o que realmente no es tan bien. También, independientemente de que estés con una relación de almas gemela o no, hay que respetar la imparcialidad y la posición de cada quien. Esta es la lección que el divino masculino tuvo en algún momento y hay una lección que aprender. Uno, si tú estás en este lado donde eres la divina femenina y estás esperando, Desearle bien a la otra persona te ayuda muchísimo a liberar tu corazón, acumular karma bueno, o sea, dharma, y también a liberar la otra persona. Desearle bien al divino masculino que sea feliz, aunque no sea contigo. Libera muchas energías positivas y atrae más la relación. Tómenlo en cuenta porque a veces uno por decepción, por amor, por lo que sea, comete muchos errores energéticos y aleja a su pareja en cuanto a ese tipo de rencores o pensar que la otra persona es mala. Todos somos seres humanos y tenemos un proceso distinto. Aquí veo que va a haber una gran jornada donde va a concluir. Esto quiere decir que tú vas a tener tu unión, lo cual es muy bueno. Vamos a ver qué más sucede. Aquí veo que hay secretos que van a salir a la luz. Si tu relación era en secreto, esta relación va a ser revelada. El divino masculino y tú van a celebrar, puede ser un matrimonio o una fiesta de compromiso. Va a haber como una liberación y te vas a sentir mucho mejor contigo. Veo que vas a encontrar claridad y también va a dejarse los miedos de lado. Va a co-crear o a crear como el divino masculino. Algunos de ustedes van a tener un matrimonio por el civil o algo sencillo. También veo que va a haber muchas situaciones donde el divino masculino te va a explicar lo que pasó, o cómo se sentía porque nunca lo había hecho. Y vas a sentir que se te está abriendo una puerta a la felicidad, lo cual es bueno. También recuerden que el tener una unión no es una felicidad para toda la vida. Quiere decir que ahora tienes que trabajar con esa persona en tu jornada espiritual. Y a veces es difícil. Aquí yo veo que viene un renacimiento de ti y también te veo aprendiendo y creciendo y desarrollándote. La divina femenina de este grupo la veo como que deja atrás lo que es falso y se acerca a una transformación personal, a lo que es algo hermoso interna y externamente. Vamos a ver qué más hay. Veo que van a salir juntos. Va a haber celebración. Va a haber muchas cosas hermosas para esta pareja. La divina femenina nos va a saber qué decir cuando el divino masculino le busque. Porque a pesar del enojo que tiene o la tristeza que tiene, es una persona que le brinda estabilidad y ha transformado su vida. También el rencor no existe en este tipo de parejas. Porque cuando le veas es como verle por primera vez o como si nada hubiera pasado. Hay mucha gratitud en la divina femenina y las cosas van a cambiar. Hay un cambio que la divina femenina está pidiendo, manifestando y que merece. También aquí hay una situación donde su parte que le falta, el yang, divino masculino, viene a su vida. Felicidades para este grupo. Aquí veo que hay una situación donde había muchos obstáculos, donde las cosas no iban bien, donde todo va a cambiar por una comunicación. Así es que felicidades por eso. ¿Qué más sucede con la divina femenina? Mucha química, perdonar y aprender, perdonar lo que el divino masculino le hizo. Y tienen una relación de la vida pasada. Esto quiere decir que cuando conociste a esta persona, sentías que le conocías de antes. También puede ser que haya una hija o un hijo en común con el divino masculino. Y veo que eso te compenetra bastante con él. Vamos a ver qué más. ¿Qué más pasa con la divina femenina? ¿Qué tiene en mente? Es que el divino masculino es muy lento y le pone demasiada resistencia. También está pensando cuándo vendrá la aclaración, la comunicación o qué va a pasar con nosotros. Estoy despreciada, me siento triste, me siento avergonzada. Aquí veo que hay muchas cargas, algún tipo de problemas financieros o personales. Y también está tratando de encontrar algún tipo de asesoría. Veo que va a haber mucho enfoque en trabajo, que está tratando de encontrar paz. Y también está tratando de analizar hacia dónde me dirijo y si el divino masculino va a romper su silencio alguna vez. Ese es uno de los miedos. También la divina femenina, lo que va a pasar con ella es que su alma gemela le va a demostrar que le extraña. Le va a pedir una disculpa y va a ser una sorpresa. Aquí veo que van a venir opciones. La divina femenina puede ser que esté estudiando algo. Puede ser que también esté como aprendiendo cosas de espiritualidad. Y veo también que ha tenido un despertar del alma. La divina femenina va a tener que mudarse o cambiar algunas cosas porque el divino masculino le va a proponer que haya ese tipo de cambios. Ahora vamos a ver las energías mutuas de esta pareja. Vamos a ver las energías mutuas de este grupo. Energías mutuas. Energías mutuas muy hermosa. Donde el divino masculino encuentra balance personal, extraña a la divina femenina y también quiere comunicarse. La divina femenina solo piensa en enfocarse en ella misma. Siente que él no tiene lealtad. Siente que sus sueños se han alejado y que él solo le dio la espalda. Unas energías muy encontradas. El divino masculino no quiere perder a la divina femenina. La divina femenina siente que el divino masculino la dejó, la abandonó. Viene unión. Viene expresión de amor. Piensa increíblemente. Se siente perdido sin la divina femenina. ¿Por qué digo esto? Porque en sus pensamientos solo está la divina femenina y se siente perdido, confundido. La divina femenina trata de mantener el balance, controlarse. Piensa en restablecer su vida y siente que el divino masculino solo le importa el dinero. O el mismo que es egoísta. Vamos a ver. Aquí veo que el divino masculino quiere arreglar su situación. También se alejó de la divina femenina. Puede ser para darle una oportunidad a una relación previa o familiar para encontrar el balance. Se siente que no puede estar sin la divina femenina porque ella está independiente. Y ella va a alcanzar a alguien más y también le extraña demasiado. La divina femenina siente que su alma gemela es egoísta. También que hay silencio entre ellos. Que él la mantuvo en privado y simplemente derrumbó su mundo. Se enfocó en el mismo y le dio la espalda. El divino masculino quiere salir con la divina femenina. Quiere sorprenderla. La piensa todo el tiempo. Siente que ella no le va a aceptar. Tiene mucho miedo de que no haya reunión y que no acepte su comunicación. La divina femenina está enfocada en su carrera. Aprendiendo algo. Está tratando de controlarse. Piensa mucho en el divino masculino. Está muy decepcionada de los cambios y de que él se alejó de ella. El divino masculino se siente perdido porque él siente que le falló a la divina femenina. Lo cual es verdad. Aquí veo que él va a encontrar apoyo. También va a tratar de arreglar las cosas. El amor que siente es muy grande. Y también tiene balance ya personal. Lo cual no tenía anteriormente. La divina femenina tiene sentimientos hacia el divino masculino. A veces tiene como un efecto espejo en la vida del divino masculino. Es una persona muy generosa. Hay mucha pasión y va a haber una elección hacia ella. Y también se le cumple un sueño. Un sueño se le hace realidad a la divina femenina. Algo que deseo grande, grandemente. Puede ser que la divina femenina tenga problemas de la comunicación o simplemente le afecte demasiado que no haya comunicación entre ellos. Vamos a ver qué mensaje tiene el divino masculino para la divina femenina. El mensaje es, yo creo que nosotros somos muy diferentes, pero también creo que podemos reconciliarnos. Lo mío es tuyo. Quiere compartir. También hay una situación donde dice estar separado de ti es más difícil de lo que yo pensaba. Porque él fue que se la dejó. Ahora vamos a ver lo de la divina femenina hacia el divino masculino. Mis memorias de ti siempre me persiguen. Yo pienso en ti todo el tiempo, donde quiera que voy. La divina femenina también dice, yo me estoy enfocando acerca de mí y mis sentimientos. Quiero sanar mis heridas. Muy intensa la divina femenina. Vamos a ver qué mensaje del alma tienen nuestras almas gemelas. Tú eres el universo. Ustedes dos van a integrarse. Hay una integración de las almas y también una transformación de ambos. Puede ser que ambos hayan pasado por una gran transformación personal y espiritual y mucho crecimiento en la misma. Vamos a ver si hay otro mensaje para la pareja. Aquí veo que hay reconsideración de parte del divino masculino. Y la divina femenina tiene que creer en la unión. Tiene que creer que las cosas van a salir bien. Aquí veo que hay opciones que explorar. También hay un desenlace favorable. El divino masculino le dio la impresión de que estaba buscando otras cosas y ahora todo se resuelve. También hay una situación donde está teniendo más confianza en sí mismo y la divina femenina también. Mucha reintegración. ¿Me podrían dar una fecha para esta pareja, por favor? Una fecha. El otoño. El otoño. Me dice el otoño. Hay una situación donde va a ser en el otoño. Me dice que puede ser que pasen ocho semanas. Esto quiere decir octubre. Puede ser la segunda semana de octubre. Porque estamos en otoño y si me dan ocho semanas de aquí hasta allá, eso quiere decir que es en el mes de octubre. Así es que esperen algún tipo de cambio. Yo espero que esta pareja se reúna, que las cosas se solucionen y que también continúen trabajando en sus almas y en su crecimiento. Muchas gracias y muchas bendiciones. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.